Música Oye mi atenta, mujer bonita Los tristes ayes que te da mi corazón Oye los poemas que aquí te dicto Estas son pruebas que te da tu adorador Que no recuerdas que fui tu amante Y te adoraba todos los días más y más Yo con delirio te amé constante Yo me había creído que tu amor era legal A donde se hallan esas caricias De aquellos tiempos cuando yo te di mi amor Esas palabras no se me olvidan Que me dijiste que no me darías baldo Música Tú eres la estrella que antes me guiaba Como esa antorcha que alumbró mi porvenir Música Pero al contrario salieron vanas Esas palabras que me prometiste a mi Música Tú eres la causa que yo andé ausente Y entregado a una eterna perdición Música Lo que me pasa es por quererte Joven y grata no tuviste compasión Música Y yo insensato hasta soñaba Con los amores que tú me entregaste a mi Música Me deleitaba Solo en mirarte Y no adoraba a otra imagen Solo a ti Música Los desengaños Del mismo tiempo Han sucumbido Han sucumbido A mi terrible pena Música Así disipo Mi pensamiento Con esta cita Que me hace despertar Música Ya se despide Tu fiel amante Ya ni un recuerdo Quiero hacerle tu traición Música Lo que te encargo Que no me culpes Porque tú fuiste la dueña de esta opinión Música Música Lo que te encargo 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 Gracias.